El primer tema, la marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita de Arlo, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro. La marinera Bacita, y bienvenido al público, en segunda ronda de Mastro.